Estamos en el Anecdotario con Guillote, con Guillermo Coppola, el número uno. Guille, te pasaron muchas con Diego, pero hay algunas que son desopilantes. Son increíbles más que desopilantes, ¿no? Sí. Yo digo que hemos vivido una vida intensa. Intensa. Pero esta que te voy a contar ahora fue un golpe duro al bolsillo. Partido homenaje, cierre del domingo. Sí. Cancha de boca. La pelota no se mancha. Ah, pelota. Sí, adelante. Yo me equivoqué y pagué. Frases célebres. Tenemos una noche intensa previa al partido. A las dos de la mañana me golpean la puerta de la habitación. Las hermanas Hilton pidiéndome que me vaya. Mira. ¿Por qué? Usted y Maradona los queremos fuera del hotel. ¿Qué pasó? Mire qué pasó. Salgo al pasillo, me acuerdo, en tuallón. Estaba todo el hotel pintado. ¿Perdón? Paintball. Paintball. Diego tenía el paintball. Tenía la manía del paintball. Mozo, cara azul. Al lado de las hermanitas Hilton. Entonces, me mire y le digo, perdón. Yo soy maradoniano, me dice, pero me pegó. No va más. Un balazo el pintó. Digo, ¿cómo puede ser? Perdón. Me arrodillo, imploro. Imploro para que nos dejen estar hasta el día siguiente. Era el día del partido. Falta un día. Nada, horas. Voy, lo miro, estaba agazapado con el paintball. Le digo, soy yo, Diego. Soy yo. ¿Qué te pasa? Estás loco. Los quieren echar del hotel. ¿Pero qué hice? Le tiene un mozo toda la cara azul. Todas las paredes pintadas. Perdóname. El señor pensé que, viste, ando mal de punterilla. Derro a las paredes. Bueno, nada. Le digo, dormí, por favor. Bueno, pedí, imploré. Me acuerdo que di una tarjeta de crédito platino que tenía. Después me la sacaron. Después me la sacaron. Sí, sí. Me la sacaron. Una tarjeta americana para cubrir los gastos que fueron importantes. Muy importantes. Así me voy a la cancha. Tenso. Con eso, tenso la noche. El hotel, la tarjeta de crédito. El mozo con la cara azul. Así me voy. A vivir esa fiesta inolvidable. Vivimos la fiesta, la cena, pero tenía el ultimátum de las chicas del hotel. La dueña. La dueña. Cinco y media de la mañana, había arreglado con un publicista amigo, Ernesto Zabaglio. Nos llevaba a su campo por Pilar. A ver, me quedo hasta las 10 de la mañana, me vuelvo con Zabaglio para el centro. Once y media de la mañana, o sea, a los 15 minutos que me dejó Zabaglio en casa, me llama. Dice, quiero que te lleves a Diego del Campo. Le llamó el casero. Están todas las vacas pintadas. Una de San Lorenzo, la otra de Racing, la otra de River. Hay vacas de boca, seguía de color. Salgo desesperado esa tarde a buscar una casa y encuentro una en Barrio Parque. Bien. ¿Por qué? Porque necesitaba verde, un poquito de pileta, un barrio tranquilo. Elección. Buenísima la casa. Un abogado conocido, el señor Pablo Capossi. Camión, Scania, Dalgian. Íbamos por esas calles angostas rompiendo las copas de los árboles. Y la noche era el festival de los fuegos artificiales. Dejó el paintball, agarró los fuegos. Agarró los fuegos. Que yo sabía que él tiraba. ¿Por qué me lo decían los chicos de la Shell de Figueroa Alcorta, Susana Jiménez? Guillermo, ayer hubo concierto a las dos y cuarto de la mañana. ¿Y a qué hora terminó? A las cuatro. Domingo al mediodía. Sí. Llego, veo humo. Golpeo. Estaba Mariano. De seguridad le digo, Marianito. Diego. No, no, Diego está con sus amigos. Anda a ver, por favor. Abre la puerta. Yo de abajo. Llama. Impresionante llama. Y sale Pelé. No era Maradona, uno negro. Las llamas. La casa se incendiaba. Me siento en un cordón de la vereda. Llegan los bomberos. Y le digo al jefe bombero. Por favor, señor. Trate de salvar lo que pueda. Tranquilo, tranquilo. El fuego sale. Me dio tranquilidad. Pero yo estaba destruido. Cuando ya parecía que todo terminaba, empiezan a explotar fuegos. Fuegos y fuegos. No. Sí, tenía un depósito de fuegos artificiales. ¿Dónde los tenía? En el garage. La casa destruida. La gente evacuada. Ocho de la noche. Voy a casa. Diego jugando al backgammon. Vos desesperados. Yo me quería... Llamo a Capossi. Doctor Capossi. Si quieres. Guillermo Cópora. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Le digo... Me atendió bien. Bien. Porque las llamas salían por la pantalla de Crónica TV. Sí, sí. Salían. Explotaban los fuegos en tu casa. Sí. ¿Qué pasó? No, mira. Don Pablo, tuvimos, doctor, tuvimos un inconveniente en la casa. ¿Nos podemos encontrar en la casa? No había casa. Yo ya estaba ahí. Mercedes Benz. Impecable traje gris. Me acuerdo zapato de gamusa en pleno verano. De verano. Gamusa marrón de verano. Impecable. Lo primero que ve la calle cortada. De lejos mira, no tiene reja. Se acerca y empieza, con una furia interior, nunca visto en este doctor tan paquete, negros. Ustedes vinieron acá. Son dos negros. Tranquilo. Tranquilo, la p***a. Y el tipo seguía insultando. Y decía, mi señora, te voy a matar. Te voy a hacer p***a. Acordate lo que te digo hoy. Acordate de este día. Mira lo que hiciste. Mi casa. ¿Qué casa? Yo creí que se moría el tipo. Y claro. Entonces me saqué los mocacines. Los tiré para afuera y me meto en el agua. Derecho. Le digo, Pablo. Pablo. ¿Qué? Déjame decirte algo. ¿Qué me vas a decir? Terrible. ¿Qué me vas a decir? Que si veías la casa ante el incendio, estaba peor que ahora. Y así fue. Una historia. Se incendió Barrio Parque. Nos costó un dinero, pero un cuento más en nuestra vida juntos. Están listos. Están listos. ¡Gracias! 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 Amén.